En el capítulo sexto de la Carta a los Romanos, está una de esas frases que yo, como creyente, como cristiano, como sacerdote, quisiera escribir en todos los corazones. La frase tiene dos partes. Primera, la paga del pecado es la muerte. Segunda parte, y la recompensa de la santidad es la vida eterna. Santidad, que claro, es obra de la gracia divina, que sana nuestra voluntad y la eleva para que podamos responder a él. La paga del pecado es la muerte. La recompensa de la santidad es la vida eterna. Si eso lo pudiéramos escribir, te voy a dar tres ejemplos de lo que podría ser esa frase. Si pudiera tocar los corazones que yo quisiera tocar, que son todos. Mira lo que podría ser esa frase. Primero, piensa en lo que está sucediendo con muchas adolescentes, chicas jóvenes, que hacen dinero fácil entrando al mundo de la pornografía online. Hay un servicio basado en internet. No voy a decir el nombre aquí por muchas razones, pero es bien conocido, tristemente. Y a todos nos llega la noticia de lo que causa ese servicio, incluyendo, nos llega a través del sacramento de la confesión. Son esos servicios que llaman de webcam, en donde las chicas se suscriben, son contratadas por una empresa y la empresa les da una plataforma para que ellas se exhiban, para que ellas se muestren. Básicamente para que hagan un trabajo obsceno y les pagan de acuerdo con el número de visualizaciones, las personas que se conecten. Y parece que es dinero relativamente fácil, porque incluso algunas de estas mujeres se justifican diciendo, a mí nadie me toca. Como quien dice, no hay posibilidad de enfermedad de anérea, no hay posibilidad de VIH. Triste decirlo, no hay posibilidad de embarazo. Como quien dice, me estoy ganando el dinero y además estoy disfrutando mi cuerpo y disfrutando que la gente me diga cosas picantes. Se preocupan por su cuerpo que esté bonito y que no se enferme y descuidan totalmente su corazón, su integridad moral. Olvidadas completamente de que son templos o llamadas a ser templos del Espíritu Santo y creen que pueden pecar gratis y pueden inducir al pecado gratis y pueden arrastrar a mucha gente hacia el pecado y no va a pasar nada. Y precisamente eso es lo que nos enseña San Pablo hoy, que la paga del pecado es la muerte. Dicho de otra manera, ese camino no puede acabar bien, ni para ti ni para nadie. Es que esa es la historia de uno como sacerdote. Es que uno como sacerdote sí ve, uno sí ve lo que le sucede a la gente. Recuerdo el caso de una señora ya de cierta edad que se confiesa y ella cuenta el tipo de actividades precisamente eróticas en las que estuvo metida, siendo casada, en las que estuvo metida, unos líos terribles que incluían al esposo y con el consentimiento y la presión del esposo. Es decir, una cosa muy sucia por donde la mires. Y eso parecía divertido, pero ¿qué ha sido de esa persona? ¿Qué ha sido de ese hogar? ¿Dónde están esos hijos? ¿Cómo está ese esposo? ¿Cómo está el corazón de ella? ¿Cuánto trabajo en la autoestima de esa mujer que precisamente en la medida en que sometió su cuerpo a todo tipo de inmundicia? Pues ahora no logra sentirse digna. La paga del pecado es la muerte. Que Dios nos puede rescatar, nadie lo dude. Que Dios nos puede sacar del más profundo pozo, por favor, que nadie lo dude. Nadie, nadie debe dudarlo. Dios es capaz. Dios es capaz de sacarnos. Dios es capaz de rescatarnos. Pero de suyo, de por sí, lo que quiere el pecado es matarte. Lo que quiere el pecado es acabarte. Eso es lo que quiere. Luego, luego está otro ejemplo. Tantas personas en distintos países, en mi querida Colombia, ahora mismo me encuentro aquí en México, o en este querido México. Tantas personas que ven dinero fácil, ganancia fácil, a través de negocios ilícitos. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Y yo recuerdo el testimonio que me daba un sacerdote, que escuchó en confesión a una persona que estuvo metida en esos negocios. Y el hombre le dijo, padre necesito que me confiese. Yo ya logré sacar a mi familia de este país. Y sé que me van a matar en los próximos días. Y el hombre se confesó. Y antes de una semana, habían acabado con la vida de él. Yo diría que ahí se cumplió literalmente, la paga del pecado es la muerte. Con el atenuante que da cierto consuelo de que este hombre tuvo una conversión y buscó la confesión. Por eso digo yo, yo quisiera que quedara bien escrito en los corazones, que esos engaños de que me voy a divertir y no va a pasar nada. Me voy a drogar y no va a pasar nada. Voy a jugar con mi cuerpo y no va a pasar nada. Voy a jugar con el cuerpo de las mujeres o con el cuerpo de los hombres y no va a pasar nada. No te mientas más. Sí va a pasar. Sí te vas a destruir. La paga del pecado es la muerte. Lo enseña San Pablo. Y simplemente, simplemente, es la verdad. Así de sencillo. Es verdad. No pretendas cambiarlo. No funciona cambiarlo. Cuida tu corazón. Cuida tu cuerpo. Cuida tu alma. Cuida tu conciencia. Prepárate para la eternidad. Amén.